Hola chicos, en este video como ya ven en el titulito de este video voy a decirles que me pongo cuando ya me acabo de bañar cuando me estoy bañando que me pongo shampoo, que clase de shampoo, shampoo y que clase de con... no se como hiciera esa... no se como hiciera esa palabra pero no entienden ustedes y que me pongo y así bueno, el shampoo que me pongo es este 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 es el nombre la blanca y el con... el con, el con, el con me pongo este este pelo está apachurrado acondicionador 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 de chile con romero ay está bien aplastado ay y esto dice mi mamá que este recondicionador te crece el pedo su ok te hace el pedo suave y bueno y bueno lo que me pongo cuando ya termine de bañarme es esto ajá ajá es como citito para que no se te haga como esponjado el pelo que te salga bien bonito el pelo y así 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 ¿quieren saber el nombre de esto? y llama si 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 llegar es de grande o también me pongo esto ajá ajá cayó este citito ajá ay bueno mmm que me pongo más perdón es mi estomago perdón perdón ajá ajá creo que ha sido todo por el video espero que les haya gustado y más suscriptores por favor por favor y si quieren este ven que quieren que haga otro video es creo que voy a hacer un video de como ejercicios para estar flaca ok ¿quieren verme como ejercicio? bueno suscríbanse a mi canal es nomás lo que puedo lo que tienen que hacer es todo y bueno adiós nos vemos con algo haga ejercicio bye